Mi civil se estuvo de representante de la tele en lo que fue la gran foto del Bailando que ha generado repercusión para de todo tipo porque ya se está empezando a vivir esta nueva edición de El Bailando, estuvo conversando con Marcelo Tinelli, con muchos de los participantes, con el jurado haciendo un gran trabajo como nos tienen acostumbrados y si les parece vamos a arrancar repasando esas entrevistas con Noelia Ponte. El Bailando, desde que vos estuviste en televisión trabajando con Marcelo Tinelli se te abrieron mil puertas, ¿verdad? Es como que ahí comenzó tu carrera. No he parado, no he parado y la verdad es que fue algo que también me sorprendió a mí, a la gente, fue como algo que lo fui recibiendo sin pensar, uno sueña, ¿no? Uno piensa que pueden pasar cosas, pero de ahí a vivirlas y a que no pare, luego trabajar allá en Alemania, o sea yo me paraba así antes de salir al show, que hice mucho teatro y decía, ¿qué hago acá? ¿Cómo pasó todo esto? Yo soy muy amiga de Maxi de la Cruz y ahora él ingresó también al Bailando. Una vez fuimos para hacer cosas de algo de teatro que estábamos haciendo, de los balcones salían, ¡Maxi! ¡Maxi! Ay, qué lindo ese cariño y le deseo profundamente lo mejor en este año, sé que la va a romper, pero vamos porque Maxi de la Cruz le sigan, le griten de los balcones aquí en Argentina, me encantaría. Muy bien, bueno, muy bien, seguimos repasando y también estuve conversando con Fernanda Sosa, con una de las representantes uruguayas que fue de forma espectacular con un vestido que dice que es carísimo y genera también mucha repercusión. Hoy es el lanzamiento oficial, ¿estás nerviosa? ¿Estás con ansiedad por conocer a todos los demás concursantes? Hoy son las fotos oficiales, estoy muy feliz, un poquito nerviosa, sí, porque hoy voy a conocer a todos mis compañeros, pero nada, disfrutando esta noche espectacular. Y vos te estás preparando muchísimo, ¿verdad? Incluso empezaste a prepararte en Estados Unidos. Sí, ya antes de venir acá a Argentina estaba preparándome con Micho Valdés, un coreógrafo de Dancing with the Stars en Miami, así que nada, feliz. Ya empezando con todo y con ritmos latinos. ¿Te has sentido apoyada por los uruguayos? Un poco sí, un poco no, pero bueno, no me conocen aún, me van a conocer ahora en el bailando, así que nada, entregando todo lo que tengo de mí y mostrándome tal cual soy, así que esperando el cariño y el apoyo de todos, obviamente. No hemos tenido oportunidad de charlar contigo después de tu encuentro con el presidente de la República. ¿De qué charlaron? Bueno, charlamos de propuestas acerca del interior. Yo soy de Salto, también soy nacida en Artigas, viví parte de mi juventud en Salto, así que tengo propuestas muy lindas para mostrar el interior del país. Bueno, muy bien, veremos cómo actúa, ¿no? En la pista del bailando. Hay que esperar. Hay que esperar. Bueno, otro de los que va a estar es Tomás Holder, que es uno de los que fue participante de Gran Hermano, que generó mucha repercusión, y va a estar en la pista. ¿Cómo va a bailar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué dijo? Cami estuvo conversando con él. ¿Cómo te ves bailando? Porque vos has entrenado, sos un poco deportista, pero ¿cómo te llevas con el baile? No te voy a mentir, no soy muy bueno bailando, pero sí le pongo mucha actitud. Creo que me va a ir bien, pero más que nada porque estoy muy aguerrido con el que quiero que le vaya bien a mi bailarina y a mi coach. Son dos personas que están trabajando independientemente, a ser famosos, porque no son famosos, por eso quiero hacer lo mejor posible por ellos también. ¿Y cómo te llevas con el tema de los jurados? ¿Tenés a alguno al que le tengas un poco más de temor que a otro? No, no, creo que va a ser, va a estar muy parejo todos los jurados, ¿no? Porque, a ver, Pampita te evalúa mucho la técnica, Polino viste que es muy duro, Ángel también es muy crítico, Moya quizás puede ser un poco más accesible, pero no nos confiemos, o sea, tengo que bailar bien. ¿Te tenés fe como para llegar lejos o más o menos, o querés sobrevivir? No, eso te lo voy a decir también a vos, en la vida no se sobrevive, se vive. Hay una barrera muy grande entre sobrevivir y vivir. Yo vivo y estoy muy tranquilo conmigo mismo y quiero vivir la vida y quiero que me vaya bien bailando y quiero que me vaya bien la vida. Nunca digas sobrevivir, no, no, yo no sobrevivo, yo vivo. No, yo vivo y quiero que me vaya bien la vida.